Diablo Rojo lo aprovecha. Félix Torres, ¿no? El que casi introduce el balón en el fondo de su propio arco. Cómo ha sorprendido Fernando Navarro entrando en área, siendo de los más chapanos del Toluca. Allá viene Leo. ¡El remote! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Gol! ¡Gol! AT&T. 5G. Innovación con propósito. Aparece el cocolizo. Aparece Charlie González. Todo lo que se le había esperado durante la temporada. Todo lo que los Diablo Rojos lo necesitaban. Ahora aquí aparece Charlie González. Es el cocolizo para meter el testarazo y poner al Toluca al frente 1 por 0. Y este, por supuesto, es un gol por la nutrición. Gol que beneficia a 50 niños de 0 a 5 años y sus familias. Concursos de desarrollo en la primera infancia. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Pegó el Diablo. Pegó temprano en el partido, Marc. Sí, ahí intenta reaccionar Carlos Acevedo. Ya no tiene nada que hacer. Pero es que no solo le gana la carrera muy bien. Y acaba ganando la posición para el remate Carlos González a Hugo Isaac Rodríguez. ¡Gracias! ¡Gracias!